¿Qué es la pérdida de visión en función de un síntoma? ¿Qué es la pérdida de visión? Son innumerables, pero vamos a intentar sistematizar y clasificar puntos básicos que vosotros debéis conocer para tener unas mínimas nociones de pérdida de visión en oftalmología. Bueno, como hemos comentado ya varias veces, hay que tener unas breves nociones de anatomía para conocer la función. Es decir, hay siempre una correlación entre anátomo y fisiología ocular. Entonces, sistematizamos la anatomía ocular en el segmento anterior, de acuerdo que está constituido fundamentalmente por dos lentes. La lente principal es la córnea, remedaba una lente de contacto, es la estructura más parecida a una lente de contacto, y otra lente que se denomina cristalino, que podéis ver aquí. Esta lente es la que se opacifica y da lugar a la catarata. Otras estructuras del segmento anterior, además de la córnea y el cristalino, son la esclerótica, que se encuentra aquí. Es la parte blanca del ojo, que da consistencia. Está en la parte anterior, pero recubre toda la parte posterior también del ojo. Y encima de esta esclerótica había recubriendo una membrana más transparente, tanto aquí arriba como aquí abajo, que se denominaba conjuntiva. Y era lo que daba lugar cuando se inflamaba a las clásicas conjuntivitis, que también se asocian a hiperemia, es decir, a ojo rojo, que vimos en la sesión anterior. Entonces, las estructuras del segmento anterior son la córnea, que acordaros también, que es una lente transparente, que tiene alrededor de unas 40-50 dioptrías en el ojo humano. Es decir, es como si lleváramos una gafa permanente de 45 dioptrías delante de nuestro globo ocular. Y el cristalino, por el contrario, en condiciones habituales, depende también de cada paciente, pues tiene una potencia un poco menor, entre unas 15 o 20 dioptrías. Pero si tenemos, por ejemplo, pacientes muy, muy, muy miopes, pues pueden tener la potencia del cristalino, ser más bajita y ser en torno a 4-5 dioptrías. Entonces, tenemos la córnea, tenemos el cristalino, tenemos la esclerótica, la conjuntiva, que está revistiendo la esclerótica por encima. Y también reviste lo que es la parte interna de los párpados. Y luego teníamos dos compartimentos en el ojo, lo que es la cámara anterior, que la estoy delimitando ahora mismo aquí, es esta zona azul, que está rellena sobre todo de humor acuoso. Y la cámara posterior, que es esto de aquí, que está rellena de humor vítreo. Pues bien, las estructuras del segmento anterior son la córnea, el cristalino, la esclerótica, luego también este diafragma que vemos aquí, que se denomina iris. Es el diafragma ocular, que lo que hace es regular la entrada y salida de luz del ojo. Es decir, cuando hay mucha luz, este diafragma se cierra, ¿de acuerdo? Es decir, la pupila es el orificio virtual que hay en torno a este iris. Esta pupila se cierra e impide que entre luz en la retina y así la protege. Por el contrario, en situaciones de poca iluminación, pues esta pupila se dilata, ¿de acuerdo? Y permite la mayor entrada de luz. Entonces, conforme envejecemos, la pupila se va haciendo más pequeña. Sujetos que tienen alrededor de 20 o 30 años tienen una pupila bastante grande. A medida que pasa la edad, 40, 50, 60, pues esta pupila disminuye de diámetro. Y estas son las estructuras que me gustaría destacar sobre todo del segmento anterior. Sabéis que hay una capa externa formada por la esclerótica y la córnea. La siguiente capa o capa media está constituida por esta zona de color rosado, que está constituida por el iris. A continuación del iris vemos los procesos ciliares, que acordaros que aquí es donde se sintetiza el humor acuoso. A continuación de los procesos ciliares nos encontramos con esta capa roja, que se denomina coroides. La coroides es la capa vascular del ojo y se encarga sobre todo fundamentalmente de nutrir la retina. Entonces, la capa media o túnica media del ojo está conformada, o uvea, también se le denomina, está formada por el iris, los procesos ciliares y la coroides. Por el contrario, la capa más interna del ojo se denomina retina, es esta parte amarillenta, que es la capa nerviosa. Está constituida sobre todo por neuronas y algunas neuronas modificadas, más específicas, que se denominaban fotorreceptores, que son principalmente los conos y los bastones, que son los que se encargan de captar la luz. Estoy haciendo, para los que se incorporáis ahora más tarde, un breve repaso anatómico-fisiológico para luego explicar las causas de pérdida visual. Y no nos viene mal a todos, pues volveré a repasar la anatomía del ojo. Este es el segmento anterior, fundamentalmente constituido por la esclera, la córnea, el conjuntiva, el cristalino, el iris, procesos ciliares, donde se sintetizaba el humor acuoso. El humor acuoso se sintetiza en los procesos ciliares y se va acumulando en lo que es la cámara anterior del ojo. Es importante esto porque esto es lo que va a controlar la presión intraocular, es decir, la presión que hay dentro del ojo. Esta presión intraocular no tiene nada que ver con la presión arterial del cuerpo humano. La tensión arterial puede estar elevada, sin embargo, la presión ocular no es tarde. Esta presión ocular es importante porque luego, como hablaremos más tarde, hay una causa muy importante de ceguera que es el glaucoma, es decir, la hipertensión ocular, es decir, es una neuropatía. ¿Qué es el glaucoma? Pues es una neuropatía óptica, es decir, una lesión del nervio óptico, ¿de acuerdo? Una neuropatía óptica como consecuencia de que la presión intraocular se eleva. Esta presión intraocular va ejerciendo aquí, vectorialmente, una presión constante que va lesionando la cabeza del nervio óptico, es decir, las neuronas que conforman el nervio óptico, y esa presión constante va dañándolo de manera irreversible, porque acordaros que son neuronas, y provoca lo que se denomina neuropatía óptica asociada a la hipertensión ocular. Como luego explicaré más adelante, tenéis que saber que hay dos tipos de glaucoma. El glaucoma crónico, ¿de acuerdo? Que es la denominada ceguera silenciosa. Este glaucoma crónico es el que a lo largo de años va lesionando esta cabeza del nervio óptico y va produciendo una ceguera irreversible. Por el contrario, y es como consecuencia de una subida progresiva y continua de la presión intraocular. Por otro lado está el glaucoma agudo, que es una subida brusca de la presión ocular, que provoca también una lesión aguda del nervio óptico y que, sin embargo, no es una ceguera silenciosa, sino que es una ceguera muy anunciada porque provoca gran dolor en el paciente. Dolor, náuseas, vómitos, y el paciente acude a urgencias. Una pérdida súbita, brusca, unilateral y aguda de presión. Es el glaucoma agudo, que no hay que confundirlo con el glaucoma crónico, en el cual hay una pérdida progresiva tanto de la visión como del campo visual. Esto es un breve resumen del segmento anterior. El segmento posterior del ojo, que es la parte de detrás, obviamente, se encuentra constituida por la capa nerviosa, que es esta que veis en amarillo, la retina, la capa nerviosa. Son neuronas modificadas. Son neuronas, es la parte del sistema nervioso central, la retina que está expuesta al exterior, porque hay un aparato que se denomina oftalmoscopio, que nos permite hacer incidir una luz en la pupila del paciente y poder visualizar la retina mediante un oftalmoscopio. ¿De acuerdo? Por tanto, la retina es la parte del sistema nervioso central, que no necesitamos hacer una biopsia para verla. Está expuesta ya si utilizamos un instrumento que se denomina oftalmoscopio, que sirve para explorar la retina. La parte más interna se denomina retina, que está aquí en amarillo. La retina está formada por muchas capas, unas 10 capas, que obviamente no os voy a hacer aprender todas las capas de la retina, porque no es motivo de esta clase, pero sí conocer que hay tres neuronas, tres tipos de neuronas que se enlazan verticalmente en la retina, que son los fotorreceptores, principalmente conos y bastones, las células bipolares y luego las células incanglionares. Pues bien, los axones de las células incanglionares de la retina se unen todos y forman el nervio óptico, el nervio óptico o segundo par craneal. Entonces, el segmento posterior se encuentra constituido por la retina, nervio óptico, la capa vascular de la retina, que se denomina coroides, también conforma el segmento posterior. Pues bien, explicadas estas nociones de la tomofisiología, vamos a continuar con las causas fundamentales de pérdida de agudeza visual y cuál es el diagnóstico diferencial. Bueno, la agudeza visual, lo primero que hay que hacer es ver, comprobar si es una pérdida de los dos ojos, es decir, es una pérdida bilateral de los dos ojos a la vez, o es una pérdida de agudeza visual unilateral, es decir, de uno de los dos ojos. Generalmente, las pérdidas unilaterales suelen ser más agudas, mientras que las pérdidas bilaterales de agudeza visual, es decir, de los dos ojos a la vez, pueden ser de dos maneras, agudas o crónicas. Las agudas son pérdidas repentinas, prácticamente en minutos o en horas, y cuando hablamos de subagudas o crónicas, subagudas nos referimos a horas, días, y a las crónicas durante semanas, incluso años. La pérdida de agudeza visual de ambos ojos a la vez o bilateral puede ser aguda, que se instaura en un solo ojo de manera brusca, en minutos, horas, o subaguda o crónica. Asimismo, la aguda puede ser indolora, es decir, sin dolor en el ojo del paciente, y sin dolor en la cabeza ni en el ojo tampoco, asociada o no a signos inflamatorios oculares. La aguda, indolora, una vez que hemos realizado todas las pruebas de laboratorio o de imagen pertinente, es decir, si el paciente tiene una pérdida de agudeza visual bilateral de los dos ojos a la vez, que no le duele, y todas las pruebas de diagnóstico y de exploración de imagen y de laboratorio son normales, es decir, lo que se denomina un diagnóstico por exclusión, hablamos de una simulación, es decir, el paciente puede simular que ha perdido visión. Ojo, al hacer el diagnóstico por simulación hay que descartar toda la patología orgánica. Es típicamente clásico que hay una pérdida, los simuladores suelen ser personalmente niños, en torno a 10-15 años. Es un patrón típico de paciente simulador, sobre todo para llamar la atención. Una pérdida de agudeza visual bilateral aguda, indolora, cuando hay una patología asociada a esa pérdida de visión, generalmente suele asociarse a una enfermedad del sistema nervioso central, bien por un tumor que está comprimiendo el quiasma o los dos nervios ópticos que pueden provocar una pérdida súbita de agudeza visual bilateral. Si bien se asocia esta pérdida aguda a signos inflamatorios, pues puede ser como por los signos inflamatorios clásicos, son el dolor, el tumor o hinchazón y el enrojecimiento. Bueno, pues bien, cuando hablamos de pérdidas agudas bilaterales con signos de inflamación, pueden ser debidos a una queratitis, es decir, acordaros que era la inflamación de la córnea, queratitis. La córnea era la parte, una de las partes más nervadas del cuerpo, produce un intenso dolor cuando hay una inflamación o una úlcera en la córnea, o bien una inflamación de la uvea. La uvea, como os he comentado anteriormente, es la túnica media del ojo y estaba constituida fundamentalmente por el iris, los procesos ciliares y la coroides. Pues bien, una pérdida aguda bilateral con signos inflamatorios podría ser generalmente una queratitis o una uveitis. Si hablamos de una pérdida de agudeza visual bilateral, más subaguda o crónica, es decir, que se instaura en horas, semanas, años, hay que valorar si esta pérdida bilateral es simultánea, es decir, de los dos ojos a la vez, de repente el paciente se queda ciego o pierde visión de los dos ojos a la vez, al mismo tiempo, tanto el derecho como el izquierdo, o bien consecutiva, es decir, primero pierde visión de un ojo y posteriormente, conforme pasa el tiempo, o bien en horas, semanas, o ya más prolongado en el tiempo, en meses, pierde ya visión del segundo ojo. Es decir, es una pérdida crónica consecutiva. La simultánea, generalmente, lo que hay que descartar es ver si mejora con defecto de refracción, es decir, ver si el paciente mejora con gafa. Lo habitual es que sea, pues bien, típica persona que o es miope o hipermétrope o astigmata, es lo que se denominan los defectos de refracción más característicos, y no se ha dado cuenta. Entonces, a este paciente se le hace una gafa, vemos que mejora con gafa, con el cristal, o con la lente de contacto, y ya no necesita más. Como os comenté en alguna clase anterior, hay lo que se denomina un estenopeico, un agujero estenopeico. El agujero estenopeico no es simplemente más que un instrumento con un orificio central que aplicamos al paciente cuando vamos a tomarle la agudeza visual y le hacemos mirar a través de ese orificio, porque ese orificio lo que hace es focalizar los rayos que penetran en el ojo, en la mácula, que es la zona de máxima visión de la retina. Esto hace que si un paciente mejora con agujero estenopeico, significa que tiene un defecto de refracción, es decir, que no tiene una patología, por ejemplo, en el polo posterior, en la retina o en el nervio óptico, sino que tiene un defecto de refracción. O bien, si está en estadios iniciales, puede tener una catarata incipiente, es decir, una opacidad del cristalino, que generalmente suele ser simultánea, o también puede ser consecutiva, es decir, que la catarata esté más desarrollada primero en un ojo y posteriormente en el otro. Pero una pérdida visual bilateral simultánea subaguda crónica que mejora con estenopeico o con gafas o con un cristal para hiperdemiope o astigmat, es decir, mejora con refracción, simplemente es que el paciente necesita gafas. Si no mejora con refracción ni con agujero estenopeico, lo más típico es un glaucoma crónico, glaucoma crónico simple, que os he comentado antes, es decir, una pérdida progresiva de la visión en años por una subida de la tensión arterial, perdón, ocular, que va ejerciendo paulatinamente y progresivamente una presión sobre la cabeza del nervio óptico. O bien, una neuropatía óptica, una neuritis óptica, que explicaremos después. Esta diapositiva es una diapositiva resumen, luego ahondaremos más específicamente en cada una de estas patologías. Si bien la pérdida de la huella visual es bilateral y subaguda o crónica, primero en un ojo y después en otro, es decir, es lo que se denomina consecutiva, tendremos que descartar patologías como la degeneración macular asociada a la edad, lo que se denomina DEMAE, que os comenté, que es la primera causa de ceguera legal irreversible en nuestro medio, es decir, en los países más desarrollados, desarrollados en mayores de 60 años, porque en menores de 60 años es la diabetes, la retinopatía diabética. Pues bien, pérdida de huella visual bilateral crónica consecutiva, pensar en DEMAE, o también neuritis ópticas isquémicas anteriores o NOIAS. La NOIAS es la neuropatía óptica isquémica anterior, que puede ser no arterítica o arterítica. La arterítica es la que está asociada a la arteritis de la temporal, que es una enfermedad sistémica, que causa con inflamación de diversas macroarterias, entre ellas la arteria temporal, que la explicaré más adelante. Bueno, pues vista este esquema inicial, vamos a continuar con ejemplos. Esta es la imagen típica de una catarata ya muy avanzada. Vemos aquí al paciente con la pupila dilatada, después de instaurarle colirios unibriáticos, es decir, aquellos con el tapón rojo que dilataban la pupila, que nos permite ver mejor la estructura posterior, que en condiciones habituales es transparente, pero conforme nos hacemos mayores, se va opacificando de tristalino y da lugar a lo que se denomina catarata. Cualquier opacidad del cristalino es lo que se denomina catarata. La causa más frecuente de opacidad cristaliniana o de catarata en nuestro medio es la edad, es decir, la catarata senil. En este caso, como vemos en la imagen, la catarata está muy desarrollada porque en condiciones habituales no veríamos una pupila blanca, veríamos una pupila negra. Y recordaros que la pupila era el espacio habitual que hay en el iris. Pues bien, cuando se opacifica mucho con el paso de los años, esta opacidad cristaliniana o catarata blanca, como vemos en la imagen. Obviamente, esta catarata, que supone una pérdida de visión indolora, progresiva, crónica, subaguda o esta pérdida visual, en este caso en concreto, no mejoraría con estenopeico porque ya es una catarata muy avanzada. Las cataratas mejoran con estenopeico en estadios más iniciales. Otro ejemplo que os he puesto de pérdida simultánea, bilateral, de agudeza visual, de manera crónica, es el glaucoma primario. Glaucoma de ángulo abierto o glaucoma primario. Acordaros que el glaucoma crónico o agudo es un glaucoma de ángulo híbrido corneal estrecho o cerrado. Pues bien, ¿cuáles son los síntomas? Los vamos a volver a repasar. Acordaros que esta patología ya la vimos en la clase anterior como una de las causas del diagnóstico diferencial también de ojo rojo, doloroso, en este caso, con pérdida de visión, unilateral generalmente. El paciente se queja de una pérdida súbita de agudeza visual. Al inicio puede ser asintomático, pero cuando ya se instaura el cuadro en minutos u horas es un dolor agudo intensísimo. Es una verdadera urgencia oftalmológica. El paciente tiene que ser remitido a urgencia porque el síntoma intraocular sube incluso hasta 60 milímetros de mercurio en poco periodo de tiempo. El paciente, perdón, estoy dando la clínica ahora del glaucoma agudo para diferenciarlo del glaucoma crónico primario que es el que voy a explicar después en la diapositiva. El glaucoma agudo es el ojo dolorosísimo, pétreo, milímetros de mercurio 60, el paciente tiene un cortejo vegetativo de náuseas y vómitos y dolor no solamente del ojo sino también prácticamente de la cefalea. Esto hay que diferenciarlo del glaucoma primario crónico que es una pérdida crónica. También se denomina ceguera silenciosa. Se va ejerciendo poco a poco una hipertensión sobre la cabeza del nervio óptico que causa su excavación. Aquí, las subidas de presión intraocular son en torno a mayor de 21-22 milímetros de mercurio. El paciente tiene tensiones intraoculares elevadas pero no tan bruscas como el glaucoma agudo. Tiene una tensión, por ejemplo, de 21-22-30 milímetros de mercurio. Hay una excavación del nervio óptico. Hay una pérdida de capa de fibras nerviosas de la retina. Y hay también, a su vez, una pérdida del campo visual. Campo visual, acordaros que es el área del ojo, del espacio que el ojo humano es capaz de ver y que estaba mucho más limitado la parte nasal que está la nariz. La parte temporal del campo visual es más amplia que la parte nasal que está limitada por la nariz. Pues bien, como consecuencia de esa excavación progresiva del nervio óptico y esa lesión irreversible, hay también una pérdida del campo visual. ¿Por qué se produce el glaucoma primario? Pues porque hay cambios degenerativos en el trabéculum. El trabéculum o malla trabecular es aquella estructura que se encontraba en el ángulo híbrido corneal por donde se drenaba el humor acuoso. Es decir, el humor acuoso, el líquido que está en la cámara anterior del ojo, se produce en los procesos ciliares pero va drenándose progresivamente en el ángulo híbrido corneal a través de una estructura o malla a modo de colador por poneros un símil fácil para recordar que se denomina trabéculum. ¿Qué ocurre? Que cuando el trabéculum degenera y ya no funciona tan bien se sigue sintetizando acuoso en el humor en los procesos ciliares pero al no ser capaz de drenarse adecuadamente sube la tensión intraocular y esto ejerce a su vez una presión en la parte más posterior del nervio óptico que como manifestado ya reiteradamente es la parte más sensible porque son neuronas que son muy sensibles a la presión ocular elevada y como consecuencia del mantenimiento de esta presión intraocular elevada ¿qué es lo que ocurre? Pues que fallecen estas neuronas mueren y no se puede ya recuperar la visión. La causa del glaucoma primario aunque hay muchos tipos de glaucoma del glaucoma crónico primario o de ángulo abierto que es el más frecuente es desconocida pero puede ser genética. Atención hay factores de riesgo asociados. ¿Quiénes pueden tener más riesgo de padecer un glaucoma? Pues la edad las personas más mayores conforme envejecemos aumentamos en 1.5% el riesgo de padecer el glaucoma por cada 10 años por cada década. Esto es aplicable a los mayores de 40 años. Las personas mayores de 40 años deben hacer un screening de su presión intraocular anualmente precisamente para descartar el glaucoma porque el glaucoma produce ceguera silenciosa es decir ceguera irreversible de ahí las grandes campañas que hay continuamente en televisión para que el paciente acude a la revisión del médico oftalmólogo para descartar un glaucoma porque al producir una ceguera de manera silenciosa o paulatina el paciente no se da cuenta que está perdiendo visión hasta que no pasan 30 años incluso. El tener familiares con glaucoma crónico con antecedentes de glaucoma aumenta 5 veces el riesgo de padecer glaucoma ser de raza negra también aumenta el riesgo de padecer glaucoma la diabetes también aumenta el riesgo de padecer glaucoma y por último la miopía que duplica el riesgo de padecer glaucoma por tanto si tienes más de 40 años tienes algún familiar tu padre o tu madre con glaucoma crónico eres de raza negra además eres diabético miope pues tus posibilidades de padecer un glaucoma crónico son tremendamente elevadas. ¿Cómo se estudia el glaucoma crónico? Pues bien evaluando la tensión ocular la tensión ocular se mide mediante un tonómetro como ya comenté en el seminario anterior sobre exploración las pruebas de exploración oftalmológica para medir la tensión ocular utilizamos lo que se denomina el tonómetro de Goldman que es un dispositivo que consiste que se utiliza en la práctica clínica para tomar la tensión ocular sobre la córnea en condiciones habituales una cifra menor de 21 milímetros de mercurio se dice que es normal aunque esta cifra también depende del grosor de la córnea pero para vosotros en líneas generales recordad una tensión mayor de 21 milímetros de mercurio pues hay que descartar el glaucoma pero no solamente es importante la tensión ocular porque hay glaucomas de baja tensión ocular sino que también es importante monitorizar el nervio óptico porque el glaucoma crónico simple es una neuropatía óptica asociada a elevación de tensión ocular neuropatía óptica asociada a una hipertensión ocular elevada entonces hay que evaluar el nervio óptico pues ver si anatómicamente el nervio óptico se encuentra en buen estado como con exploración fundoscópica es decir ver el fondo de ojo del paciente o con otras pruebas complementarios como son el campo visual y la OCT del nervio óptico y esta exploración pues hay que hacerla cada 3-6 meses al principio del diagnóstico y posteriormente ya hay que hacer controles anuales de la tensión ocular y del nervio óptico en los pacientes con glaucoma crónico simple o primario o de ángulo abierto ángulo y hidrocorneal acordaros que es una disminución progresiva de agudeza visual silenciosa que se asocia a elevación de la presión intraocular mayor de 21 milímetros de mercurio la causa es desconocida pero que hay factores de riesgo asociados y que estos pacientes hay que monitorizarlos tomando la tensión ocular periódicamente y haciendo estudios del nervio óptico como mediante estudios del campo visual OCT y exploración del fondo de ojo este es un nervio óptico normal una papila normal entonces hay que fijarse en lo que es el diámetro externo del nervio óptico el perímetro y el diámetro que es la distancia que hay de aquí hasta aquí en condiciones fisiológicas de una papila normal no excavada esto puede medir un valor de 10 vamos a poner un valor de 10 que es como habitualmente las cifras que manejamos y también hay que y este diámetro interno en condiciones no patológicas suele medir unos 5 5, 6 5, 4, 3 de diámetro esto que veis aquí estoy señalando ahora mismo es decir lo que no está lo que no está en el donut el donut es esto periférico y esto interno diámetro externo diámetro interno todo esto de aquí del donut está constituido por los axones de las células ganglionares de la retina que conforman el nervio óptico pues bien si hay una presión continuada de esta cabeza del nervio óptico porque la hipertensión está alterada y presiona mecánicamente esta cabeza estas neuronas que hay aquí estos axones se destruyen y mueren entonces ¿qué ocurre? que la papila se excava es decir este diámetro interno haciéndose cada vez más grande porque aquí no hay no hay axones los axones están aquí entonces si esto va muriendo esta papila se hace cada vez el diámetro interno este de aquí cada vez más grande y el donut cada vez más pequeño porque hay menos axones son neuronas que han fallecido por la hipertensión ocular elevada mantenida en años en estadios ya súper avanzados lo que puede ocurrir es una atrofia del nervio óptico entonces la papila se torna blanca pálida como si fuera una aspirina en condiciones habituales esta son más sonrosada la excavación progresiva esta de aquí la imagen de arriba es muy avanzada esta excavación veis que la papila del nervio está cada vez más pálida y en estadios ya finales como puede ser aquí está atrófica o pálida completamente fisiológico la relación entre el diámetro externo y el diámetro interno habitualmente puede ser de 5 o 10 5 para el interno 10 para el externo si esta papila está muy excavada el diámetro externo sigue siendo 10 pero el diámetro interno puede ser 8, 9 incluso 10, 10 si ya está en estadios muy finales entonces para estudiar el coma crónico lo que hay que hacer es medir la presión anterior y monitorizar la cabeza del nervio óptico para ver si la papila o el nervio óptico se excava vamos con otras patologías esto es la imagen de un campo visual es como se realiza el campo visual es el área del espacio cada uno de los ojos por separado es capaz de ver entonces en condiciones normales el campo visual no tiene aquí ninguna marcha negra solo tiene un escotoma fisiológico es el escotoma del nervio óptico una mancha negra aquí en condiciones fisiológicas se denomina escotoma y hace referencia a la parte del nervio óptico que no somos capaces de ver porque está el nervio óptico pues bien cuando hay un glaucoma crónico simple como la imagen de aquí veis una excavación papilar bastante avanzada una excavación del nervio óptico pues empiezan a haber escotomas en otras partes del campo visual de tal manera que estos escotomas la parte negra que no podemos visualizar primero aparece como un escotoma ciforme y conforme el glaucoma va avanzando llega a haber solamente una visión con uniforme es decir el paciente solo ve fijaros en la imagen como si estuviéramos observando a través de un cañón de escopeta o de un agujero estenopeico es decir solo veríamos a través de un cañón de escopeta y el paciente tendría solamente visión de la parte central toda la parte periférica en un glaucoma crónico simple se pierde cuando el glaucoma avanza más 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 y más hay un apagón absoluto y no solamente se pierde la parte periférica del campo visual sino también la central por tanto se monitoriza la tensión ocular y se monitoriza también mediante un campo visual la realización de campos visuales periódicos seguimos con otras causas de pérdida de la acudeza visual unilateral la neuritis óptica anterior es decir la que afecta a la parte anterior de la cabeza del nervio óptico también existe una neuritis óptica o inflamación del nervio óptico lo que se denomina retrovulvar que aparece a la parte posterior del nervio óptico bueno pues la neuritis óptica anterior es la que afecta a la parte de la cabeza del nervio óptico es decir aquí ¿por qué esto es importante? porque visualizándolo con una imagen de fondo de ojo con un oftalmoscopio podría haber el nervio óptico es decir podría haber esa afectación de la cabeza del nervio óptico esa neuritis anterior la neuritis óptica retrovulvar es la que afectaría a esta parte del nervio óptico es decir posterior a la parte anterior entonces no la visualizaría mediante el fondo de ojo es decir estaría inflamada afectada por diferentes causas la parte posterior del nervio óptico la parte retrovulvar no la parte anterior por eso se llama neuritis óptica posterior o retrovulvar que no la podríamos ver mediante la observación de la papila la observación de la papila o del nervio óptico sería normal sin embargo el paciente sí que tendría pérdida de agudeza visual aunque no pudiéramos verlo en su nervio óptico sin embargo si la neuritis óptica es anterior es decir sí que podría verla mediante un examen de fondo de ojo mediante un examen fundoscópico que esta es la imagen que podemos ver aquí neuritis óptica anterior la podría ver es decir afecta a la cabeza del nervio óptico en la parte anterior neuritis óptica retrovulvar afecta a la parte posterior ¿qué características tiene cada una? pues bien las causas generalmente si esta inflamación del nervio óptico afectará a niños generalmente suele ser por procesos víricos se afecta a personas adultos jóvenes entre 20, 40, 50 años la causa más frecuente es una enfermedad degenerativa que se denomina esterosis múltiple que es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso desmelinizante y por tanto en ese proceso de degeneración o desmelinización también afecta a el nervio óptico a la cabeza del nervio óptico pero también afectaría a la parte posterior del nervio óptico no solamente a la parte anterior y si es en ancianos o en adultos mayores de 60, 65 años la causa más frecuente es la isquemia es decir la falta de riego es decir la falta de riego de la cabeza del nervio óptico que esta zona es muy muy sensible porque está irrigada por la arteria central de la retina que es prácticamente filiforme que se encuentra atravesando la cabeza del nervio óptico esta neuritis óptica anterior isquémica suele asociarse sobre todo a hipertensión arterial alteraciones cardiovasculares arteriosclerosis es decir cualquier alteración que supone sistémicamente la falta de riego que también puede afectar secundariamente a la cabeza del nervio óptico pacientes también fumadores o pacientes diabéticos que también tienen alterada lo que se denomina la microcirculación por tanto neuritis óptica anterior isquémica afecta sobre todo la parte la forma no arterítica o arteriosclerótica a personas ancianas 60 a 65 años suele ser bilateral en un 40% de los casos y suelen asociarse a diabetes alguna alteración cardiovascular hipertensos fumadores arteriosclerosis etcétera hay otra variante de neuritis óptica anterior isquémica en adultos mayores o ancianos que es la arterítica es decir se asocia a una inflamación de las arterias a una inflamación anatomopatológica lo que quiero decir es que hay dos variantes de neuropatía óptica anterior isquémica en adultos mayores o ancianos la no arterítica o asociada a arteriosclerosis hipertensión diabéticos y fumadores y la forma arterítica es decir aquella en la cual hay una inflamación de las arterias realizada por biopsia que os explicaré más posteriormente por biopsia de la temporal esta neuritis óptica anterior se asocia generalmente a una disminución de la hueza visual más o menos brusca y aguda aparece como signos lo que se denomina el signo de Marcus Gunn o pupila de Marcus Gunn en condiciones habituales cuando iluminamos la pupila con una linterna es decir ¿qué se produce? se produce una contracción de la pupila una miosis en respuesta a la luz pues bien en los pacientes con heritis óptica isquémica anterior lo que se produce es una neidriasis al iluminar el paciente o bien no reacciona es decir o bien la pupila no se contrae o bien incluso aparece una neidriasis esto es lo que se denomina pupila de Marcus Gunn y es típica de esta lesión anterior del nervio óptico también hay alteración en la visión de los colores sobre todo rojo-verde en el campo visual lo que podemos ver es un escotoma también central podemos ver en el campo visual un escotoma central preferentemente lo que se denomina un defecto altitudinal es decir hay una alteración del campo visual esta es la típica lesión de un loco macrónico simple ¿de acuerdo? hay un aumento de la mancha ciega que está aquí es decir la mancha ciega que es la fisiológica y lo que aparecen escotomas asciformes hay un escotoma ya anular y un defecto casi completo en visión en escopeta al final en los estadios iniciales pues bien en los estadios finales perdón pues bien en las neuropatías ópticas isquémicas hay lo que se denomina un escotoma central o defecto altitudinal ¿qué consiste esto? pues que veríais este campo visual esto totalmente en negro la parte esta y cortada prácticamente a cuchillo todo esto en blanco es decir un defecto altitudinal total partido bien muy bien delimitado a partir de esta línea horizontal hacia abajo todo en negro y a partir de esta línea hacia arriba todo en blanco este es un escotoma altitudinal típico de las neuropatías ópticas anteriores isquémicas aquí sí que veríamos una lesión fundoscópica en el fondo de ojo ¿cómo sería esa lesión fundoscópica? como la que veis en la imagen ¿qué aparecería? pues la triada clásica edema de papila es decir la papila no estaría la cabeza del nervio óptico como está inflamada no estaría bien delimitada hay un edema de papila inflamación esta imagen aquí abajo es lo que se denomina una angiofluorescinegrafía que lo que consiste es en inyectar contraste de fluoresteína para delimitar la cabeza del nervio óptico y vemos que está mal delimitada hay incluso áreas de isquemia blanquecinas es decir este exudado algodonoso blanquecino denota isquemia y pequeñas hemorragias en astilla esto es como veríamos una nervitis anterior isquética con una pérdida de visión súbita brusca y una pupila de marcus boom es decir enfocando la pupila o bien no se contrae con luz o bien hay una anidiasis y un escotoma central altitudinal un defecto altitudinal ¿cómo sería la neuritis óptica retrobulbar? la posterior es decir una inflamación del nervio óptico posterior ¿qué vería en el fondo de ojo? o sea ¿qué vería aquí? absolutamente nada vería un nervio óptico completamente normal las neuritis óptica las neuritis óptica retrobulbares generalmente se dice que ni el paciente ve nada porque ha perdido mucha visión ni el médico tampoco porque explorando el fondo de ojo vería un fondo de ojo normal esto es lo que se denomina una neuritis óptica retrobulbar es un proceso también agudo puede ser un proceso agudo y lo típico es que se asocie a la esclerosis múltiple un episodio típico de una paciente con esclerosis múltiple es una pérdida visual de un ojo rápida importante indolora el fondo de ojo es normal en esa paciente es decir la paciente no ve nada pero el médico tampoco y además de asociarse a una disminución de la obedeza visual se asocia también a un dolor con los movimientos oculares también teníamos una pupila de Marcus Bun también veríamos una alteración en la visión de los colores y un escotoma central pero el fondo de ojo es normal acordaros el fondo de ojo de la neuropatía óptica anterior isquémica que es la más característica hay una hiperemia o edema de papila bordes borrados de la papila hemorragias en llama y exudados algodonosos por la isquemia típica imagen de neuritis óptica anterior isquémica tanto de la variante no arterítica o asociada a arteriosquerosis como de la variante arterítica recordaros que de noya o neuritis óptica isquémica anterior noya hay dos variantes la clásica o no arterítica y la arterítica la clásica es la que se asocia arteriosquerosis, hipertensión, fumadores, diabéticos, etc. y la arterítica es la que se asocia a la enfermedad que se llama arteritis de células gigantes esta es la imagen típica de un paciente con una noya neuritis óptica isquémica anterior arterítica el fondo puede ser bastante parecido no suele haber tantos signos de isquemia porque lo que es una inflamación un emborronamiento de la cabeza del nervio óptico pero si hacemos una biopsia este paciente característicamente que tiene una enfermedad que se llama arteritis de las células gigantes tiene una arteria temporal de la sien que se encuentra aquí se encuentran esos pacientes enormemente inflamada si esta arteria se biopsia vemos que hay una inflamación de las células gigantes como vemos aquí este paciente es un paciente mayor que ha perdido mucha visión el fondo de ojo en una papila emborronada y no suele asociarse ni a hipertensión necesariamente ni a diabetes ni a fumadores crónicos tampoco sino a esta enfermedad que se llama arteritis de las células gigantes para deciros lo que es el defecto de Marcus Boone que se da en las noias es una midiasis ante un reflejo fotomotor directo es decir si mediante una linterna enfocamos la luz enfocamos la pupila la pupila en lugar de contraerse lo que va es a dilatarse esto es típico de las neuropatías ópticas isquémicas esto es lo que tenéis que saber prosigamos con la clínica vamos con otros ejemplos de pérdidas de visiones generalmente unilaterales crónicas pero simultáneas el caso más característico es la degeneración macular asociada a la edad que es la causa más frecuente de ceguera en mayores de 60 años en nuestro medio generalmente puede comenzarse con la aparición de esta imagen de brusas y si damos y si le mostramos al paciente lo que se denomina la regía de Amsler que es esta cuadrícula le invitamos a que mire en un punto el paciente va a ver la regía de Amsler con las líneas dobladas y distorsionadas que se corresponden con la zona donde está la degeneración macular esta es la imagen típica de la degeneración macular asociada en la edad donde podemos ver una membrana neovascular que tapona la mácula y esto es como el paciente ve como esta membrana exudativa está taponando la mácula que es la zona de máxima visión donde estaban los conos acordaros conos en la mácula el paciente ve como una mancha es decir si es un anciano no le vería la cara a su nieto por ejemplo son imágenes típicas de las membranas diabasculares que se asocian a la degeneración macular asociada a la edad es una causa de pérdida de visión indolora vamos ahora con las pérdidas de visiones unilaterales puede ser también aguda o crónica como la bilateral indolora o dolorosa la indolora es decir la no dolorosa si hay un defecto pupilar aferente positivo es decir hay una pupila de marcus gun acordaros aquella pupila que al iluminar como una linterna no se contrae sino que o bien no reacciona o se dilata incluso pensaremos en una neuropatía óptica es lo que he explicado anteriormente neuropatía óptica que había anterior o retrobulbar cuando tenemos una pérdida de visión unilateral aguda sin dolor y tenemos no tenemos una pupila de marcus gun es decir el defecto pupilar aferente es negativo pensamos en una lesión en retina no una lesión en el nervio óptico como hemos visto anteriormente sino una lesión en retina ¿cuál? una hemorragia vítrea una trombosis una embolia de la arteria central de la retina o un desprendimiento de retina es decir hay una lesión en la retina no en el nervio óptico defecto pupilar aferente positivo pupila de marcus gun lesión del nervio defecto pupilar aferente negativo lesión en retina ambas no duelen la retina no duele y el nervio óptico tampoco cuando hay una lesión en nervio óptico o en retina no duele aunque se llamen nervios no son nervios sensoriales y no duele cuando duelen las pérdidas de agüenza visual unilaterales agudas cuando hay una lesión en la córnea cuando hay una keratitis ¿por qué? porque es la parte más inervada del cuerpo también duele cuando hay una lesión cuando se produce un glaucoma agudo ¿por qué? porque en el glaucoma agudo hay una subida brusca de tensión ocular y de manera indirecta aparece luego un edema en la córnea eso es la causa de pérdida de lesión y por eso les duele porque hay afección corneal pérdida de agüenza visual unilateral indolora defecto pupilar aferente positivo buscar la lesión en el nervio óptico si el defecto pupilar aferente es decir no hay pupila de marcus gun buscar la lesión en la retina una hemorragia una trombosis un desprendimiento etcétera si hay una pérdida de agüenza visual aguda dolorosa buscar la lesión ¿dónde? en la córnea keratitis úlcera corneal y si la tensión está elevada glaucoma agudo pérdida de agüenza visual unilateral subaguda o crónica echad mano del estenopeico el agujero estenopeico si mejora con el agujero estenopeico es decir si el paciente al ponerle el orificio este delante mejora incluso sin gafa es porque hay un defecto de refracción que mejoraría con la gafa o bien la miopía o la hiperometropía o el astigmatismo o bien una catarata incipiente si no mejora con la refracción o con el agujero estenopeico que hay que pensar en una patología macular en la mácula sobre todo si hay una alteración del campo visual central y lesiones del fondo de ojo centrales patología macular si lo que está alterado es el campo visual periférico es decir no el central si la presión del paciente es normal hablamos de un glaucoma agudo perdón de un glaucoma crónico o de una lesión del sistema nervioso central pero si la presión está elevada mayor de 20 milímetros de mercurio aunque no de una manera tan brusca como en el glaucoma agudo hablamos de un glaucoma crónico más imágenes de la neuropatía óptica isquémica arterítica bordes papilares mal delimitados hemorragias exudados que denotan isquemia asociada sobre todo a la arteriosclerosis hipertensión y fumadores el paciente no ve esta es la variante clásica de neuropatía óptica isquémica anterior por otro lado la neuropatía óptica isquémica anterior no clásica es la arterítica paciente se asocia a una enfermedad que se denomina enfermedad de células gigantes tiene este aspecto al fondo de ojo papilas mal delimitadas pacientes ancianos que tienen la arteria temporal inflamada tienen malestar cansancio general aparte de pérdida de visión la ubicación de mandíbula etcétera causas de pérdida de visión defecto pupilar aferente negativo una hemorragia retiniana como esta hemorragia intravitrea o subaroidea otros ejemplos de pérdida de agudeza visual indolora aguda con defecto pupilar aferente negativo la imagen de arriba una trombosis de la vena central de la retina donde vemos aquí hemorragias en llama exudados etcétera o una oclusión o embolia de la arteria central de la retina donde vemos este fondo de ojo pálido es decir la arteria central de la retina que se encuentra aquí apalidecido o sea está obstruida o bien por una embolia o bien por una trombosis y aparece esta área blanquecina en la retina isquémica como consecuencia de esta embolia la trombosis sin embargo aparece en fondo de ojo con grandes hemorragias exudados blancos algodonosos etcétera son ambas causas de pérdida de visión indolora unilaterales sin defecto pupilar aferente es decir la pupila sí que reacciona a la luz no hay una migriasis no hay una miosis el reflejo fotomotor directo es positivo es decir tenemos una una contracción de la pupila otra causa de pérdida de visión aguda indolora sin defecto pupilar aferente o una pupila de Marcus Wood es el desprendimiento de retina donde podemos ver en la fotografía un desprendimiento de retina esta es la retina desprendida por esta gran bolsa ¿por qué? porque hay un orificio un desgarro en la retina como el que veis en la imagen un agujero por el que se cuela el humor vitreo y desprende la retina esta retina de aquí está no desprendida y esta retina de aquí está desprendida esta es una imagen real del desprendimiento de retina podemos ver aquí un gran desgarro ¿de acuerdo? esta es la retina no desprendida por aquí por este desgarro retiniano se ha introducido el humor vitreo que ha ido separando las capas de la retina y las ha ido desprendiendo acordaros que produce una pérdida de visión aguda indolora a modo de cortina es decir de repente el paciente ve como una sombra quieta a diferencia de las moscas volantes o miodesopsias en los cuales la pérdida de visión ven unas moscas pero la sombra no está quieta sino la sombra es móvil moscas volantes o miodesopsias es un desprendimiento posterior de vitreo que no de retina la sombra está móvil cuando la sombra está quieta hablamos de desprendimiento de retina pérdida de visión aguda unilateral indolora con defecto pupilar aferente negativo por el contrario una pérdida de visión unilateral aguda muy dolorosa es el glaucoma de ángulo cerrado o glaucoma agudo ¿por qué se produce esto? porque de repente en ojos predispuestos en ojos que tienen lo que se denomina una cámara anterior estrecha la cámara anterior es esta en la cual hay humor acuoso el ángulo hirocorneal es este está conformado por parte de córnea y el iris pues bien cuando este ángulo hirocorneal este ángulo es más estrecho de lo normal puede cerrarse como veis aquí puede colapsarse pacientes que tienen esta cámara anterior y este ángulo hirocorneal muy estrechos acuden por ejemplo al cine donde hay una situación de oscuridad la pupila se contrae se dilata en oscuridad y el ángulo se cierra hay un bloqueo brusco de ese ángulo hirocorneal y este paciente que tiene predisposición porque tiene una cámara estrecha desarrolla un cuadro que se denomina glaucoma agudo si se mantiene en el tiempo este bloqueo al final hay también edema coroneral por tanto mucho dolor en el ojo también hay dolor de cabeza cortejo neurovegetativo es decir hay náuseas vómitos dolor intensísimo pérdida brusca en minutos u horas de agudeza visual muy doloroso el tono ocular si lo tocamos así es completamente pétreo es decir con incendios habituales si tocamos con los dos dedos índices del lobo ocular vemos que puede fluctuar un poquito pues bien esta tensión si la realizamos en un paciente esta palpación en un paciente que tiene un glaucoma agudo la consistencia es como si estuviéramos palpando una piedra consistencia petra acordaros que la presión intracular ha subido de manera brusca a 60 milímetros de mercurio esto es una verdadera urgencia oftalmológica este cuadro también lo vimos en la sesión de ojo rojo por lo tanto clínica ojo rojo y peremia brusca el ojo rojo peremia edema corneal y por tanto pérdida de visión y mucho dolor hay una midriasis el paciente tiene la pupila dilatada porque el ángulo híbrido corneal con la midriasis se ha cerrado ya tenía un factor predisponente con cámara estrecha como he comentado anteriormente generalmente suelen ser pacientes hipermétropes que tienen cámara estrecha y de repente el paciente se encuentra muy mal dolor intensísimo de cabeza de ojo y ganas de vomitar ¿cómo se trata? acudiendo a puertas de urgencias una verdadera urgencia oftalmológica y abriendo un orificio aquí en el iris lo que se denomina una iridotomía mediante láser ya o una irirectomía este orificio se puede abrir quirúrgicamente lo que se denominaría dándole un cortecito al iris se denomina irirectomía o bien con el láser iridotomía hacer un agujerito en el iris ¿para qué? para que el humor acuoso que no puede fluir el humor acuoso se sintetizaba aquí en los procesos ciliares y tiene que drenar por aquí a cámara anterior para poder drenar a través del trabeculum que se encuentra aquí en el ángulo iridio el corneal pues bien si esto está totalmente cerrado el humor acuoso no puede drenar y se establece un círculo vicioso cada vez hay mayor subida de tensión entonces ¿qué tenemos que hacer? abrir un pequeño orificio aquí en el iris con el láser jack para que el humor acuoso fluya por este orificio y baje la tensión o hacerlo quirúrgicamente lo que se denomina irirectomía también a estos pacientes se les pone goteros de manitol para bajarles la presión intraocular y también colirios que contraigan la pupila porque como la tienen dilatada para que les baje la tensión es decir hacer lo posible para que esta pupila se contraiga y se vuelva a abrir este ángulo iridio corneal si la pupila se contrae es decir pasa aquí este ángulo se puede volver a abrir este es otro otro esquema de la pérdida de agüeza visual unilateral aguda o crónica ¿de acuerdo? es un esquema también resumen estamos repetiendo todo el rato lo mismo si es aguda e indolora con defecto pupilar aferente positivo es decir acordaros Marcus Wood positivo es decir la pupila al enfocarla con la linterna en lugar de contraerse o bien no responde o bien se dilata es decir hablamos de una lesión del nervio óptico el diagnóstico sería una neuropatía óptica isquémica bien clásica o arterítica pérdida de agüeza visual de un solo ojo unilateral aguda indolora con defecto pupilar aferente negativo ¿dónde busco la lesión? en la retina ¿qué veré en el fondo de ojo? pues una hemorragia adicta una hemorragia retroalidea o subalidea un desprendimiento de retina un hemóvitro etcétera agudo y doloroso con la presión normal es decir la presión infracular normal tengo que pensar en queratitis o úlcera corneal si es aguda con presión intracular elevada glaucoma aguda si la pérdida de agüeza visual unilateral es crónica ¿qué es lo primero que hago? ponerle al señor un agujero estenopeico o ver si mejora con retracción si mejora con gafa si mejora con gafa ya tengo el problema solucionado es miopi permítate de ova estigmata o tiene una catarata incipiente si no mejora con la gafa es decir o con el agujero estenopeico tengo que pensar si hay una alteración del campo visual central pensaré sobre todo en degeneración macular asociada a la edad es decir en patología macular causa más frecuente de ceguera en mayores de 65 años irreversible en nuestro medio la primera causa de ceguera es la de mahe degeneración macular asociada a la edad si por el contrario tengo primeramente una alteración del campo visual periférico es decir no el central con una presión normal puede ser un glaucoma crónico o una alteración del sistema nervioso central pero si la pio está elevada es un glaucoma crónico acordaros que el glaucoma crónico tiene el ángulo hidrocorneal abierto hay una ceguera progresiva inicialmente los pacientes ven pero conforme pasan 20-30 años puede llegar a tener una importante perdida del campo visual y es una ceguera silenciosa no dolorosa esta imagen la voy a poner porque es la imagen de un agujero macular es otra de las lesiones donde hay una pérdida de agudeza visual de acuerdo aguda sin defecto popular aferente como sería por ejemplo también y con pérdida central con pérdida de agudeza visual central estaría aquí dentro de este campo pérdida de agudeza visual lateral crónica que no mejora con retracción y hay una alteración del campo visual central la primera que he hablado es la de MAE degeneración macular asociada a la edad pues bien el agujero macular es una lesión degenerativa en la cual en la mácula hay un agujero no tenéis que saber nada más también se asocia a pérdida unilateral de agudeza visual crónica que no mejora con retracción con la alteración del campo visual central y otra causa es la MER que es la membrana epirretiniana les voy a poner alguna foto también todas estas patologías son más propiedades de personas mayores es la aparición en la mácula de una especie de membranita como la veis aquí que arruga la mácula y hace que también los pacientes pierdan de manera progresiva visión aunque la más importante de este grupo es la degeneración macular asociada a la edad esta es una diapositiva resumen de todo lo que hemos explicado de las pérdidas de agudezas visuales lo primero que hay que ver ante una pérdida de agudeza visual que es uno de los síntomas que refiere el paciente principales en oftalmología bien si esa pérdida visual ha sido de ambos ojos bilateral o de un solo ojo unilateral si es bilateral hay que ver si se ha instaurado esa pérdida de agudeza visual de manera aguda en horas en minutos horas o bien de una manera más subaguda o crónica en semanas días días semanas si es indolora la pérdida de agudeza visual unilateral bilateral aguda si es indolora y si han descartado todas las patologías probablemente sea un paciente simulador acordaros que lo típico era un niño entre 12 y 13 años que para llamar la atención simula que ha perdido visión de manera bilateral bilateral si no la patología más frecuente es cualquier patología del sistema nervioso central como puede ser un tumor si esa pérdida de agudeza visual bilateral de los dos ojos aguda se asocia de signos inflamatorios puede ser una queratitis bilateral o una uveitis acordaros que lo que duele es cuando se inflama la córnea y la uvea sin embargo si esa pérdida de visión bilateral esa pérdida de agudeza visual es unilateral y se instaura de manera aguda si es indolora con defecto pupilar aferente positivo hablamos de lesión en el nervio óptico si asocia ese defecto pupilar aferente negativo o pupila de Marcus Boone a una lesión en la retina si por el contrario la pérdida de agudeza visual unilateral es dolorosa si tiene la presión intracular normal en córnea queratitis o úlcera corneal si por el contrario la pérdida de agudeza visual es unilateral y dolorosa pero con la presión intracular elevada pensaremos en un glaucoma agudo de ángulo estrecho dolorosísimo pérdida brusca cortejo vegetativo asociado le duele la cabeza náuseas y vómitos si tenemos una pérdida de agudeza visual bilateral instaurada de manera subaguda o crónica también pensar si se ha instaurado de manera simultánea es decir los dos ojos a la vez o va alternando es decir primero ha perdido el paciente de visión de un ojo y posteriormente del otro ojo separado o bien en días semanas o en horas si es simultánea y mejora con refracción pensemos en un defecto de gafa o bien una catarata de estadios iniciales si no mejora con gafa o con estenopeico pensemos en un glaucoma crónico una neuropatía óptica o también cualquier patología del sistema nervioso central esta tabla nos tiene que servir para pensar pérdida de visión en un ojo en dos y lo segundo que tengo que pensar en el algoritmo es si es agudo o es crónico y ya si es agudo pues pensar si duele o no duele y si es crónico si es simultáneo o es consecutivo primero en un ojo y después en el otro si es consecutivo pues hay que pensar o bien en DMAE en neuritis óptica bien la noia clásica o bien la noia asociada a arteritis de la temporal o arteritis de células gigantes esto se asocia a una enfermedad más sistémica y la neuritis isquémica anterior aguda se asocia sobre todo a protección arterial defectos cardiovasculares fumadores crónicos diabetes etc si por el contrario la pérdida de agudeza visual unilateral es subaguda o crónica si mejora con refracción también defecto de refracción o catarata y si no mejora tengo que pensar si la alteración es central el campo visual central o el campo visual periférico si es central tengo que pensar en patología mácula patología mácula degeneración macular asociada a la negra es lo más frecuente si es periférica si la presión está normal generalmente lesiones en el sistema nervioso central ¿por qué hay que poner glaucoma crónico y la presión es normal? porque hay glaucomas crónicos que están asociados a baja presión intracular acordaros que en el glaucoma crónico simple la definición es una neuropatía óptica asociada generalmente a una elevación de la presión intracular pero que hay glaucomas crónicos es decir hay neuropatías ópticas crónicas asociadas a baja tensión es decir no tiene por qué estar la tensión ocular alta aunque sí es lo más frecuente que la presión intracular esté elevada alteración periférica y presión elevada glaucoma crónico normalmente cuando la alteración del campo visual es periférica y se asocia a una presión normal hay que descartar una lesión del sistema nervioso central si la presión intracular está elevada descartar glaucoma crónico reguera silenciosa bueno ha sido un placer y nos vemos mañana no ha sido un placer 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 Gracias.